Entonces Muy bien Entonces llegamos a eso 80% de X es igual a A más 30% de Y Mira profe, ¿y ahora cómo podemos resolver eso de ahí? Muy bien, vamos a simplificar los porcentajes Y me va a quedar ¿cuánto? 80% de X es igual a A más 30% de Y A ver, recapitulo lo que se hizo antes de continuar El precio de venta no lo sé Le voy a colocar que sea X Pero dice que solamente del precio de venta original ¿Sí? Solamente el 80% ¿Por qué razón? Porque como le hicieron un descuento del 20% Ahora el precio de venta va a ser el 80% del precio original Correcto El precio de costo es Y ¿No? Entonces Si se le hace un descuento del No sé qué porcentaje de descuento se le va a hacer La cosa es que solamente va a quedar un A por ciento de Y Claro, porque eso es lo que le están pidiendo ¿No? ¿Qué porcentaje de costo se debe fijar? Ahora Para que gane dice el 30% del costo ¿Sí? El 30% del costo Esa vendría a ser justamente la ganancia ¿No? El 30% del costo Listo Entonces Eso vendría a ser justamente En el caso actual En el caso actual ¿Sí? En el caso actual Pero tengo que ver previamente qué es lo que ocurrió O sea, tengo que ver previamente qué ocurrió con el precio de venta Con el precio de costo Y la ganancia ¿No? Y la ganancia Muy bien Entonces Eso es lo que yo voy a ver acá Eso es lo que yo voy a ver acá Entonces Como mi segundo análisis Va a ser Originalmente Vamos a ponerlo Algo se borró Sí Ahí está Precio de venta Más precio de costo Es igual precio de costo Más ganancia Eso es inicialmente ¿No? Inicialmente ocurrió esto El precio de venta fue X Correcto El precio de costo fue Y Ajá Y la ganancia Bueno Vamos a restar eso X menos Y Es igual a qué? A la ganancia Claro El Y está sumando Pasa a restar Por lo tanto La ganancia vendría a ser X menos Y ¿Sí? X menos Y Muy bien Esto lo voy a tomar como referencia Voy a tomar como referencia Las dos cosas que me han salido por acá ¿No? Voy a tomar como referencia esto Y ahora Vamos por dato La ganancia Es el 30% de Y Acá está Tenemos por dato del problema ¿No? Mira La ganancia Es el 30% del costo Acá te lo dice el problema A ver Veamos Para que gane El 30% del costo O sea Ese 30 Que la ganancia Será el 30% De Y Ya Eso de ahí Lo voy a escribir acá Pero la ganancia Pero la ganancia Según lo que hemos visto acá Es X menos Y ¿Sí? 30% de Y Muy bien Lo que voy a hacer aquí Es lo siguiente Muy bien Lo que voy a hacer acá Es lo siguiente El Y que está con menos Lo pasa con más Tendríamos 30% de Y Más Y Miremos Entonces Cuando algo no tiene porcentaje Es una cantidad numérica Únicamente Yo le voy a escribir Como 100% Porque una cantidad Fija Que no tiene porcentaje Es el 100% De algo Entonces X es igual a cuánto 30 más 100 ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería 30 más 100? ¿Cuánto? 130 130% Muy bien O sea Que X Vendría a ser ¿Cuánto? El 130% Vamos a ponerlo X Vendría a ser El 130% De Y Y esto de aquí ¿Dónde lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar En esto de acá Que habíamos calculado Previamente ¿No? A eso le voy a colocar No sé Le voy a colocar Triangulitos ¿Sí? Reemplazo En triangulito Y con eso Calculo A Porque justamente Mi objetivo Es calcular A Reemplazo En triangulito Y reemplazo Y reemplazando En triangulito Tendríamos Escribo otra vez eso 80X Es igual A más 30 Y A más 30 Por Y Pero en vez de X Yo le voy a colocar La equivalencia Que es 30% De Y Siendo 30% De Y Y esto es igual A más 30 Por Y Y con Y Se van Y acá Lo único que tenemos Que hacer es Sacarle el 30% El 130% A 80 A ver Como vimos En la parte inicial Si queremos Eliminar el porcentaje Tenemos que Hacerlo con dos ceros A ver Elimino el porcentaje Y elimino dos ceros ¿Cuánto me da? 8 por 13 ¿Cuánto es? 8 por 13 ¿Cuánto es? 8 por 13 O 13 por 8 Gracias ¿Cuánto es? 13 por 8 Muy bien Gracias por las respuestas 104 104 es igual A más 30 Finalmente El 30 Que está sumando Pasa a restar ¿Cuánto valdría La resta? ¿Cuánto valdría La resta? ¿Cuánto valdría La resta? ¿Cuánto valdría ¿Cuánto valdría La resta? ¿Cuánto? 74 Por lo tanto Dice ¿En qué porcentaje Del costo Se debe fijar El precio? Se debe fijar En el 74% Y esa sería La respuesta A ver Recapitulo Para que pueda Quedar clara La información Yo sé que es un problema Un poquito más tedioso Que lo que hemos visto Muy bien Tenemos el precio De venta original Que es X Dice que solamente Que se le va a hacer Un descuento Del 20% O sea A X Le hago un descuento Del 20% Obtengo 80% De X Al costo Dice ¿En qué porcentaje Debe fijarse el costo? Ya No sé En qué porcentaje Eso lo vamos a ver Por eso le puse A por ciento Eso es lo que yo voy a calcular ¿Si? Esta parte de acá Es lo que yo voy a calcular El A por ciento ¿No? En otras palabras Esto es lo que voy a calcular Ahora Por Por definición Vamos a ver Qué pasa En la actualidad En la actualidad Precio de venta Es igual precio de costo Más ganancia El precio de venta Es de 80% De X Por esta información El precio de costo Es A por ciento De Y La ganancia Según el problema Dice que la ganancia Será el 30% Del costo O sea 30% De Y Muy bien Al sumar A por ciento Más 30% Tengo A más 30% De Y Acá tengo 80% De X Se van los porcentajes Y me queda Que 80 por X Es igual a A más 30% De Y Pero inicialmente Antes de que pase Todo eso ¿Qué ocurría? El precio de venta Es igual precio de costo Más ganancia Inicialmente El precio de venta Era X Precio de costo Y Si lo paso a restar Tendríamos que la ganancia Es X menos Y Muy bien Hasta ahí todo normal Ahora ¿Dónde está? Allá Como la ganancia Es el 30% De Y Por este dato Y que es parte Del problema La ganancia Es X menos Y El Y que estaba Con menos Pasa con más Y X me da 74 ¿A cuánto se debe Fijar Entonces Al 74% Del precio de costo Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución En la número 3? Es un problema Larguito Pero Resolvible ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Muy bien Vamos a ver El siguiente ejemplo Si no hay preguntas Entonces pasamos Al siguiente ejemplo Ejemplo Número 4 ¿En qué porcentaje Aumenta el área De un cuadrado Si sus lados Incrementan En 20% Muy bien Ese de aquí Parece difícil Pero no lo es Mientras más rápido Lo aprendan Sería Mucho mejor Muy bien En un cuadrado ¿Cómo son Los lados De un cuadrado? A ver ¿Qué me dice? Geometría ¿Cómo son Todos los lados De un cuadrado? Voy a preguntar ¿Ah? Ya que no quieran Responder Voy a preguntar Porque es una Pregunta básica Y todavía nadie Esa con la cámara Encendida Este acabo de revisar Ninguno Esa con la cámara Encendida ¿Cómo son Todos los lados De un cuadrado? A ver A ver Geometría Que ustedes Llevan ¿Cómo son Todos los lados De un cuadrado? Voy a preguntar Mabel Castillo Mabel Castillo Mabel Castillo Mabel Castillo ¿Cómo son ¿Cómo son Los lados De un cuadrado? ¿Cómo son? ¿Cómo son los lados De un cuadrado? Nada Muy bien Nada Vamos a seguir preguntando Saldarriaga 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 Jack Castillo Jack Castillo Jack Castillo ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo son los lados De un cuadrado? ¿Cómo son los lados De un cuadrado? De un cuadrado? Jack Jack Castillo ¿Cómo son los lados De un cuadrado? Nada Geometría Y es una pregunta Bien elemental Ojo Ni siquiera Es una pregunta Bien sofisticada Una pregunta Que se hace también En primaria Samira ¿Cómo son los lados De un cuadrado? Iguales Iguales Muy bien Perfecto Por favor Responder la pregunta Cuando yo hago preguntas No tengo que llegar No tengo que llegar A estos límites A estar preguntando Uno por uno Muy bien Los lados De un cuadrado Son iguales Si yo no sé ¿Cómo son los lados? No voy a poder hacer Este ejercicio Es necesario Los lados De un cuadrado Son iguales O sea Si acá es X Acá también es X Acá también es X Y acá también es X Dice que su lado Se incrementa En 20% A ver Veamos Tengo el 100% Y su lado Bueno Eso con respecto A su lado Dice que se va A incrementar ¿En cuánto? En 20% Si se incrementa En 20% Tengo que sumar ¿No? ¿Cuánto saldría? 100 más 20 100 más 20 ¿A cuánto es igual? 100 más 20 ¿A cuánto es igual? Va a tener que hacer Preguntas de nuevo Entonces parece 100 más 20 ¿A cuánto es igual? 120% Muy bien 120% Entonces que su lado Va a ser El 120% Según el problema El lado Va a ser Va a ser 120% Del original Eso es lo que te dice El problema Que si va a aumentar En 20% Su lado va a ser El 120% Y suficiente Con esa información Si quiero saber En cuánto se incrementa Su área Lo único que tengo que hacer Es hallar El área Bueno Vamos a colocar A área 1 Solamente hay El área 2 Y veo ¿Qué pasa? Únicamente ¿Sí? Veo El área 2 Muy bien Para ya El área 2 ¿Qué hacemos? ¿Cómo se calcula El área De un cuadrado ¿Cómo se calcula El área De un cuadrado? A ver Primero definamos El área 1 Igual para el área 1 Y para el área 2 Se usa la misma fórmula Es lado Por lado Lado por lado Entonces Lado por lado Sería X por X X por X Es X al cuadrado X por X Es X al cuadrado Esa sería Mi área número 1 Mi área número 2 También Es lado Por lado ¿Cuánto vale Lado por lado? A ver Veamos Lado por lado Tenemos 120% De X Multiplicado Por 120% De X Vamos a operar Eso de ahí Muy bien Dos por Un porcentaje Es matado Por dos ceros O es eliminado Por dos ceros A ver Borro un porcentaje Con dos ceros Traca Muy bien ¿Cuánto es 12 por 12? ¿Cuánto? ¿No escucho? ¿Cuánto es 12 por 12? 12 por 12 12 por 12 12 por 12 ¿Cuánto es? 12 por 12 Voy a preguntar 12 por 12 Bernal Ya 144 X por X Bueno 144% X por X X al cuadrado Muy bien ¿En cuánto aumentó Su área? ¿En cuánto varió Su área? A ver Miremos El área original Es el 100% Acuérdense Pero si tengo 144% ¿En cuánto aumenta? Lo que tengo que hacer Aquí es lo siguiente ¿No? Si quiero saber En cuánto aumenta Si Si quiero saber En cuánto aumenta El área original Porque miren X cuadrado Vamos a ponerle Un pasito más ¿Sí? X cuadrado Es A1 X cuadrado Es A1 Entonces voy a obtener Los siguientes 144% 144% De cuánto de A1 ¿Correcto? 144% De A1 O sea ¿Qué quiere decir? Que el área número 2 Es el 144% De A1 ¿Qué pasó con el área? Pongo El área Aumentó ¿En cuánto? Mira A 144% Le resto 100% Que es el área original Porque siempre El total Total Es el 100% 144% Menos 100% ¿Cuánto me da? 44% Ese vendría a ser El aumento A ver Repetimos lo que hicimos Tengo un cuadrado Dice que su lado Se incrementa en 20% Ya Mi cuadrado tiene El lado X ¿Correcto? Lado X XXX Ya Entonces su lado Aumentó En 20% Si el 100% Es el lado original Aumentándole 20% Tengo 120% Quiere decir que su lado Es el 120% Muy bien Ahora En el área 1 El área del cuadradito chiquito Su área es X al cuadrado ¿Por qué? Si su lado es X X por X X al cuadrado Ahora El área 2 es lado por lado También En este caso Los lados son 120% de X Por 120% de X Simplificamos un porcentaje Con dos ceros Me dio 144% De X al cuadrado Pero X al cuadrado Es el área 1 Entonces ¿Qué pasó? ¿Qué te quiere decir La parte final? Que el área número 2 Es el 144% Del área 1 Entonces aumentó ¿En cuánto aumentó? Aumentó La diferencia De 144 144 Menos 100 ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes Que el 100% Es todo El 100% Es todo Y si el 100% Es todo Lo tengo que restar A lo que te salió 144 Menos 100 Me da 44% Muy bien ¿Alguna pregunta Sobre la solución En la 4 Antes de continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya Vamos a continuar Vamos a continuar Con el que hiciste Propuesto Sobre el tema En el número 1 Me dice En 45 días Se ha avanzado A ver Vamos a ver Me dice Si en 45 días Se han avanzado Con el 30% De una obra ¿En cuántos días más Serán necesarios Para culminar La referida obra? Muy bien Esa pregunta Es una pregunta Típica de regla de 3 A ver Veamos Tenemos acá Los días Y el porcentaje Y parte de la obra Y parte de la obra Muy bien El problema Me dice a mí En 45 días Yo avancé El 30% De la obra ¿Cuántos días más Serán necesarios Para culminar la obra? O sea ¿Cuántos días Me faltarían Para culminar la obra? Ahora Les pregunto Si ya se avanzó El 30% ¿Cuánto falta Para avanzar? Acuérdense Que toda la obra Es el 100% Cuando te hablo De todo Me refiero Al 100% Si yo ya avancé 30% ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto falta? Muy bien Muy bien 70% Porque tiene que darme El 100% Y ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que ver ¿Qué tipo de magnitud es? ¿Directa o inversa? Eso yo creo que lo hacen Por aritmética Días Y parte de la obra A más días Más Parte de la obra avanza Entonces Es directamente Proporcional ¿Qué hago yo? ¿Qué voy a hacer yo? Multiplico cruzado Muy bien Multiplico cruzado ¿Y qué vamos a obtener? Muy bien Multiplicamos cruzado Y tendríamos 30% De X Es igual A 45% 45 por el 70% Primer lugar Porcentaje con porcentaje Se van 30 lo paso a dividir X es igual a 45 Por 70 Entre 30 Se van los ceros Tercia 1 Tercia de 45 ¿Cuánto es? Tercia de 45 ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 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 Tercia de 45 Muy bien 15 15 15 por 7 ¿Cuánto es? Parte final 105 105 105 10 105 10 Y esa sería la respuesta a mi ejercicio ¿No? Muy bien ¿Alguna pregunta sobre la solución? Gracias. Bien, vamos a ver lo siguiente. Ninguna pregunta, ¿no? Número 2. Me dice, dos números están en la relación de 3 a 5. ¿En qué porcentaje o qué porcentaje de la suma es la diferencia de los números? ¿Qué porcentaje de la suma es la diferencia de los números? Para poder ver el porcentaje tienes que verlo como el cangrejo. Primero vamos a definir los números. Dice que dos números están en la relación de 3 a 5. Muy bien. Inclusive le puedes colocar así nomás, ¿eh? La relación de 3 a 5, 3 y 5 nomás. Igual, igual te va a dar. Entonces, te pregunto. Si dos números están en la relación de 3 a 5, o sea, A como 3, B como 5. Entonces, la suma de ellos, ¿cuánto será? ¿Y cuánto será la resta de ellos? En este caso, bueno, la resta positiva, ¿no? ¿No? La suma de la suma será igual a cuánto? ¿Cuánto? Y la resta de B menos A. 2. Muy bien. Me está diciendo, ¿qué porcentaje de la suma es la diferencia? Cuando te dicen a ti primero D y luego S, tú vas a ir a la inversa. Comienza por el final y vas hacia adelante. Ya. Entonces, si yo quiero sacar el porcentaje aquí, digo. Entonces, el porcentaje será ¿cuánto? La parte entre el todo por el 100%. Eso lo sé por fórmula. Ahora. Parte sería ¿cuánto? La parte sería la diferencia. La diferencia sería 2. Entre el todo. ¿Cuál sería el todo? La suma. 8. Multiplicado por el 100%. A ver. Simplificamos. Mitad 1. Mitad 2. Mitad 2 no. Mitad 4, perdón. La pasos. Mitad y mitad. Mitad de 4, 2. Mitad de 50, ¿cuánto es? Perdón. Mitad de 100, ¿cuánto es? 50. 50. Muy bien. 50. Muy bien. Mitad de 1. Mitad de 2, 1. La mitad sería 25. Ya. Muy bien. Muy bien. 25 por 1, 25. ¿Qué sería? Sí. Muy bien. Lo importante es participar frecuentemente. Frecuentemente. Correcto. Está bien. Bien participado. 25 por ciento. Me fui a hacer futuro en 3 números. Mientras voy poniéndolo a 3. A ver cómo va a ser. Mientras voy poniéndolo a 3. ¿Alguna pregunta sobre la solución de la 2? Antes de continuar. Neuro. ¿Qué es lo que hacemos? No tengo ninguna pregunta. Vamos a ver. El siguiente. Número 3. En los minutos que nos quedan. Me dice. Yo ahorro el 24% de mi sueldo, el 10% asigno a mis padres, el 5% a mis gastos diarios y el resto a los gastos de la casa. Si ahorro 70 soles más de lo que le doy a mis padres, ¿cuánto gasto? ¿Cuánto son los gastos de mi casa? Muy bien. Muy bien. El sueldo es el 100%. Eso es lo que va a recibir. Muy bien. Ahorro el 24%, ¿no? Ahorro 24%. Asigno a mis padres. Asigno a los padres, 10%. 5% en gastos diarios, ¿no? Gastos diarios. 5%. Muy bien. Y el resto a los gastos de la casa. Les hago una pregunta. Acá va 24%, 10%, 5%. ¿Cuánto suma todo eso? Hasta ahí va. 24 más 10, 34. Más 5, 39%. ¿Cuánto es lo que falta? Date cuenta que todo tiene que sumar el 100%, ¿ah? Todo tiene que sumar el 100%. Vamos a ver. Gastos diarios y el gasto de la casa. ¿Cuál será el porcentaje de los gastos de la casa? Hasta acá va 39%. 100 menos 39, ¿cuánto es? 61%. Muy bien. Entonces, la próxima clase, continuemos haciendo ese problema. A no ser de que ustedes me presenten eso como reto. Ya dependerá de ustedes. Muy bien, muchachos. Es todo con respecto a esta clase. Por favor, participen y enciendan la cámara. Siempre se les dice eso. Y no lo están haciendo. Al menos ya, si por X motivo...